Frenos de 4 canales, ABS y discos ventilados. Nunca se sabe, podrían hacer las fiestas más mágicas. El mejor evento de la temporada de Cadillac. Aproveche hoy esta oferta especial del emocionante CTS Sport Sedan. Suspensión Multilink avanzada, totalmente independiente. Nunca se sabe, podría hacer sus fiestas más completas. El mejor evento de la temporada de Cadillac. Aproveche hoy estas ofertas especiales del impactante SRX Crossover. ¡Gracias! Gracias por ver el video.